Hola a todos, el objetivo con este video es que hagamos una rápida revisión de este artículo Pensamiento y práctica de la planificación en América Latina de Jorge Leiva Lavalle, también publicado por el ILPES CEPAL. En marzo del 2012. Vamos a ver capítulos 2 y 3, empecemos por el capítulo 2, el despliegue de la planificación. Empieza por la Carta de Punta del Este, esto ya está mencionado en el texto de Lira, también en el texto de CEPIDAR. Esto es la Alianza para el Progreso. Esta posibilidad de obtener créditos en la medida que se lleva adelante la planificación. Se pusieron metas de crecimiento económico, de redistribución del ingreso, modernización productiva, bienestar social, estabilidad de precios, integración regional. Esto terminó siendo una visión de rápido crecimiento económico sin inflación, eliminación del analfabetismo, eliminación de los injustos sistemas de tenencia de la tierra, extensión de los servicios de salud, cooperación e integración económica. La meta de crecimiento, si se pudiese sintetizar en un número, es del 2,5% anual per cápita, una tasa de crecimiento bastante alta. Otras, la eliminación del analfabetismo de los adultos para 1970 y la transformación de las estructuras de la distribución de la tierra. También se perseguía un objetivo político y era mejorar las condiciones de vida en los países de Latinoamérica para hacer menos atractiva la alternativa que adoptó Cuba dos años antes, en 1959, que se dio la Revolución Cubana. O sea, los Estados Unidos y otros países de Europa ponían a disposición fondos para el desarrollo en la medida que los países desarrollaran la planificación. De ese modo se esperaba que mejoraran las condiciones de vida y fuese menos tentador ir por la vía revolucionaria. Consecuencia de esto, varios países crearon instituciones de planificación. Por ejemplo, en Brasil, a través de Celso Furtado, se creó el Ministerio de Planificación, que elaboró el Plan Trienal en diciembre del 62. En Colombia se creó el Consejo Nacional, que tenía el Departamento Nacional de Planeación. En Costa Rica se creó la Oficina de Planificación Nacional, OFIPLAN. En Venezuela se creó el CORDIPLAN. En Chile, la Corporación de Fomento a la Producción. En la Argentina, la CONADE. El Consejo Nacional de Desarrollo. Esto igual después lo vamos a ver bien cuando hagamos la unidad de la Argentina. En Perú, el Instituto Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Planificación. Mencionar algunos nombres, solo para que quede claro que los estados, a través de sus gobiernos, le dieron a la planificación un marco institucional. Los planes, ya lo dijimos, incluían como meta principal la aceleración del ritmo de crecimiento y hacían hincapié en la consistencia macroeconómica. Para ello se utilizaban proyecciones econométricas, se estimaban coeficientes de capital-producto, esto es la matriz de sumo-producto. Y lo principal era medir el impacto que algunas inversiones podrían tener sobre la tasa de crecimiento y a partir de ahí sobre la cuenta ahorro-inversión y las transacciones con el exterior. O sea, básicamente los planes indicaban que inversiones eran las que aceleraban la tasa de crecimiento en mayor medida, a través de matriz de sumo-producto, de proyecciones econométricas, y se medía qué impacto tenía ese crecimiento económico en la avalanza comercial, por los estrangulamientos externos. A mí este párrafo me resulta interesante. Lo vamos a, desde otro lugar lo vamos a levantar a lo largo del curso, porque hasta ahora de todo lo que vimos es uno de los pocos párrafos que indica qué significa planificar. Lo demás que vimos hasta ahora es más un relato de la historia de qué países adoptaron la planificación, qué gobiernos le dieron un marco institucional, cuáles sean los objetivos, las metas. Pero, está faltando qué significa planificar. Quizás no qué significa, quizás lo que está faltando es en qué consiste planificar, cuáles son las tareas de un planificador. No, le falta un poco de cuerpo, por decirlo de algún modo. Y este párrafo empieza a darle un poquitito de cuerpo sobre el significado de planificar. Bueno, los planes de desarrollo le dieron particular importancia a la industria manufacturera, también a la provisión de energía, servicios de transporte y comunicaciones, a la productividad y producción agrícola para romper los estrangulamientos externos, a la distribución del ingreso y a las políticas tributarias, también a la estabilidad de precios. Una de las debilidades de estos planes fue que no tuvieron el tratamiento de largo plazo que requieren. Varios planes terminaron siendo manifestaciones de intención, en vez de herramientas de gobierno. A mí esta frase también me gusta, me parece que a lo largo del curso la vamos a levantar y explicar un poquitito más. Y el principal aporte que tuvieron al final de cuentas los planes en la planificación de América Latina fue que tuvieron a, contuvieron, incluyeron análisis de la realidad económica y social de los países. Y también proveyeron información que hasta ese momento no existía, junto con un marco general de análisis. Esto, si se quiere, es lo que finalmente quedó de la planificación según Leyva-Lavage. La planificación tuvo problemas de implementación. Por un lado tenés que, en el caso particular de Venezuela, hubo oscilaciones fuertes en el precio del petróleo que hicieron que las estimaciones que se habían realizado originalmente quedaran obsoletas. Y eso pasó en mayor o menor medida en todos los países de América Latina en función de la volatilidad de los precios de los productos primarios. También no hubo una corriente estable de financiamiento externo. Y los planes no consideraron adecuadamente cuáles iban a ser las reacciones de los agentes involucrados en la planificación. Acá uno podría intuir o concluir que se trató más de una planificación tradicional que una planificación situacional o estratégica. Hubo problemas administrativos también en la planificación básicamente porque los ministerios y las instituciones que estaban dentro de la planificación mantenían su propia independencia, con lo cual hacía difícil y burocrática la ejecución de la planificación. Para esto algunos países respondieron poniendo a las oficinas de planificación por encima de los ministerios. Y hubo también poca transparencia en los procesos y en la implementación. Interferencia de intereses particulares en parte del proceso. Ya está hablando un poco de algunos hechos de corrupción que pasaron en el momento que se implementaba la planificación. Tenemos acá un último apartado sobre métodos y conceptos que hace referencia a una obra de Carlos Matos. Carlos Matos fue el que llevó adelante la planificación en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, antes de la dictadura de Pinochet. Y que marca como conclusión que lo que debe tener un plan de desarrollo para que sea efectivo y que de algún modo es lo que faltó en Latinoamérica y que explica un poco su crisis y su ocaso, es que los grupos sociales que asumen el poder, los gobiernos, definan una estrategia de desarrollo. Que esa estrategia implique cambios en la forma en que habitualmente se hace política económica. que esa estrategia encuentre un proceso social que le genere incentivos a la sociedad para hacer un esfuerzo colectivo. Tiene que tener unas metas claras que incentivan a la población a hacer el esfuerzo que requiere planificar. Esto lo vamos a tomar también más adelante. Y que la planificación encuentre una forma adecuada de funcionar dentro de la administración del Estado. Con esto estamos con el capítulo 2 de Ley Balabaya. Esto también es para hablar con el círculo de la corporación artificial. se refiere a lasumbres y las fotos. мPROS